Bueno, lo primero, enhorabuena por el partido. ¿Qué valoraciones del partido nos haces después de esta gran victoria? Muchas gracias. Pues la primera valoración que haría sería que ha sido un partido bastante físico, que Orense nos ha plantado físicamente bastante defensa y entonces nos ha costado un poco coger el ritmo, sobre todo se nos ha notado que estábamos algo nerviosos por el inicio de la liga, pero la verdad que muy contentas por llevarnos los primeros tres puntos. ¿Crees que el marcador ha reflejado la diferencia entre los dos equipos durante el partido? Yo creo que el marcador al final ha sido justo, hemos tenido bastantes ocasiones, hemos generado bastante, al final han sido tres que ha metido Vane, pues bueno, yo creo que sí que refleja bien el resultado. Os ha costado abrir la lata al principio, sí que es verdad que en la segunda parte habéis salido quizá más agresivas. ¿Crees que podías haber metido algún gol más o creéis que después de todas las ocasiones la brecha podía haber sido más grande? Sí, bueno, al final el partido son ocasiones que entran o no entran, entonces puede ser que la diferencia al final sea muy grande, pero bueno, han entrado las tres de Vane, pues es suficiente. Bueno, fue un partido muy competido, al Corcón sabíamos que veníamos a una pista muy complicada, un equipo con jugadoras de mucha calidad, mucho nivel, y bueno, estuvimos ahí, en el descanso nos fuimos 0-0, estaba muy muy igualado, en la segunda sí que por pequeños detalles, cansancio también físicamente, pues nos vinimos un pelín abajo, entonces bueno, al final esto en pequeños detalles es cuando se va, y bueno, a seguir trabajando duro para la siguiente jornada. Y Judith, tú has estado, bueno, has regresado al equipo tras dos años debido a una lesión, ¿cómo te has sentido? ¿Has estado cómoda? ¿Te has sentido cómoda? Sí, estuve cómoda, llevo toda la pretemporada en dinámica de equipo, entonces poquito a poco pues iré cogiendo ritmo y nada, habituándome otra vez a la pista, que es lo que más me gusta. Desde el banquillo del Alcorcón se han quejado, ha habido algo de polémica, ¿cómo lo has visto? Sí, hubo una mano dentro del área, el reglamento a veces dice que es indirecta, hoy marcó el árbitro penalti, bueno, al final son decisiones, ellos son los que mandan y en este caso pues fue a favor nuestra, y es el gol que encajamos hoy a favor. ¿Y qué crees que ha podido tener el otro equipo, el Alcorcón, que os ha faltado a vosotras? Yo pienso que, bueno, físicamente estuvieron un pasito por encima de nosotras, al final nosotras también pues no es excusa para nada, pero el viaje se nota, levantarte a las 6 de la mañana, viajar, llegar, cambiarte, ya directamente a la pista, entonces son pequeños detalles en los que, bueno, pues el fútbol sala femenino, pues tenemos que avanzar ahí en eso para, más que nada por la calidad, para después a la hora de jugar. Sí, la verdad es que en el descanso comentamos que nos estaba costando mucho llegar a la presión, que teníamos que ser un poquito más agresiva, estar más encima, y bueno, pues en la segunda parte intentamos hacer eso, y yo creo que el hecho de estar más encima y agobiarles más, pues hizo que estuviésemos más cómodas. El equipo tiene varias incorporaciones respecto al año pasado, JD, María entre ellas, incluso la vuelta del nuevo entrenador, ¿crees que este equipo es más competitivo que el año pasado? Bueno, el equipo es muy bueno, han venido jugadoras jóvenes, otras con experiencia que nos van a dar mucho, y yo creo que, bueno, necesitamos tiempo para ir amoldándonos, vamos a engajar bien el puzzle, y yo creo que podemos ser un equipo muy competitivo. En la primera parte no ha habido goles, ha costado abrir la lata en la segunda, ¿qué crees que os ha faltado en la primera parte, que habéis tenido en la segunda, para abrir la lata? Bueno, yo creo que en la primera parte tuvimos ocasiones, no muchas, pero tuvimos, pero no finalizamos a portería, y es algo que salió en el descanso, el intentar finalizar a portería, por lo menos, aunque no sea gol seguro, pero por lo menos que la portera tenga que actuar, y bueno, eso intentamos hacer la segunda, y yo creo que por eso también creemos más peligro. Pues eso, a nosotros nos ha costado un poquito más en la defensa del cuatro, en vez de presionar, nos hemos ido a media cancha, y bueno, nos ha costado un poquito más, y allá es la verdad que hemos empezado nosotras bastante bien, y luego allá han tenido más balón, y el resultado ha sido ese, que no hemos presionado bien, y bueno, han tenido mucho más balón, y ha sido más difícil para nosotros. ¿Habéis terminado marcando un penalti, y cómo lo has vivido? Bueno, yo he reclamado, porque sabía que había abierto un poco ahí la mano, y se ha conseguido el penalti, y nada, yo trabajo para eso, para intentar ayudar a mi equipo, y bueno, con nervios como siempre, pero bueno, bien. ¿Y qué creéis que os ha fallado en el Ourense, en este partido? Pues eso, que al final nosotras hemos intentado jugar el 5 para 4, sabemos que tienen jugadoras que tienen mucho gol, como van esos telos, al final ellas, en la que tienen una de las mestres, como hoy ha pasado, y bueno, al final creo que el resultado, pues, es un resultado justo, porque no hemos estado bien, pero bueno, ya te digo, a seguir mejorando. Perfecto, muchas gracias.